Primera XC, Madre del Agua Tacoronte, puntual para la Copa Tenerife MTB. Tenemos ya a nuestro primer clasificado, James Ocher-Rogny. Felicidades. Gracias. Y también queremos un poco comentar qué tal las sensaciones en la carrera en estos 40 kilómetros. Pues, en principio quiero dar muchas gracias al equipo de Sabon y todo el mundo trabajando. Había, no sé cuándo, cien voluntarios ahí, Protección Civil, AEA y toda la gente de la carrera animando, mucha gente animando en varias curvas. Y una pena, el punto clave de la carrera era quizás cuando Lolo León, él perdió la cadena del plato y yo fui un poquito más adelante. Y desde este momento estaba casado y yo fui a la meta quizás un poquito más tranquila porque yo fui con la musicación y creo que Lolo fue rígida. Y bueno, muy, muy, muy intensa y una carrera súper explosiva. Súper explosiva, pero era difícil para mí, para disfrutar los senderos y disto porque es con la intensidad. ¿Qué tal los senderos, el paisaje, el depresión? Pues ayer, cuando yo practiqué ayer, estaba disfrutando la carrera, creo. Pero hoy era difícil. Los últimos cinco hoy quizás eran bastante bien para mí, pero el resto era tan intenso. Mucha gente habla sobre las difíciles bajadas que tenía uno de los tramos. ¿Qué tal? ¿Cómo te parecieron? Bueno, pues me gusta, tengo que pensar porque es una, todo es poquito gris ahora, pero me gustaba la subida, la subida súper técnica de, no sé el nombre. Sí, la cortafuegos. Sí, la cortafuegos ahí y varias bajadas, súper guay, sí. Había bastante técnica para, quizás, para la gente, gente pensando para 2016, mejor quizás con vorticación en este carril. Más que con... Sí, mejor que rígida. Pues nada, muchas gracias por la participación, sé que es muy importante, viene de La Palma, es nuestro líder, no solo el líder de la primera XC, sino también la Meta Volante, que es un premio especial Biciescore y de Latinoamérica 14. Y nada, felicidades. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, gracias. Gracias.